Los neoyorquinos Antes de las torres Siempre estábamos fantaseando Con que nos íbamos a ir de Nueva York Es parte de la médula de Nueva York El sueño de irse de Nueva York Pero ahora lo que pasó Fue que Nueva York Se fue de nosotros Nos dieron en la torre, dijo Torres El sur será el norte del mundo, dijo Torres Torres García, dijo yo Mano Jatanín, Torres García Mano Jatanín A los pocos días de la explosión Los poetas de Nueva York se reunieron Para cantar contra la codicia Patismes, Poloste, viejos jóvenes Y también yo Entonces yo hice una composición Dije, este es mi segundo 11 de septiembre Se acuerdan del primero 11 de septiembre de 1973 Pilotos norteamericanos bombardeando la moneda en Santiago ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ustedes son la composición Solo una gramática comunal Podría cambiar la composición Unir el silencio y el sonido Hacer que uno se convierta en el otro Que el odio se convierta en amor Que el amor se convierta en odio y viceversa Vuelta a empezar Ahora no hay ni cerca ni lejos Todos han sido alcanzados Los machiwengas dicen Que la ira de alguien en la selva Causa un accidente de autos en Lima Las metáforas se han hecho carne O la carne se ha hecho metáfora Recuerdo un antiguo sueño El mundo se había acabado Y uno, sin embargo, seguía Todo seguía No era necesario morir Solo era necesario perder el miedo